Si hoy tu me ves, caminando con paso firme, echando a un lado la maldad Cargando un corazón dispuesto a jamás regresar atrás Ya nunca volveré a estar solo, para que seguir siendo igual Aquí está mi vida y sé que no me fallarás No, 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 de niñeblas y de angustias ni de guardar No, 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 no No me preocupo del pasado, porque el pasado mi futuro no lo cambia Para dejarle todo claro, siempre pasivo pero no bajo mi guardia Porque al seguir tus pasos que me inspiran a cumplir tu voluntad Es tu abrazo que me llena para en ti yo continuar Porque al seguir tus pasos que me inspiran a cumplir tu voluntad Es tu abrazo que me llena para en ti yo continuar Si hoy tú me ves caminando con paso firme Echando a un lado la maldad Cargando un corazón dispuesto a jamás regresar atrás Ya nunca volveré a estar solo ¿Para qué seguir siendo igual? Aquí está mi vida y sé que no me fallarás No, no, de nieblas y de angustias que me guardas No, 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 y sé que no me fallarás Y sé que a veces se nos hace fácil detenernos y no continuar Pero no vale la pena estar en este mundo solo sin ti al caminar Es tu amor acelera mis latidos y me hace pensar ¿Qué hubiese sido de mi vida si tú no estuvieras a mi lado al despertar? Porque al seguir tus pasos que me inspiran a cumplir tu voluntad Es tu abrazo que me llena para en ti yo continuar Porque al seguir tus pasos que me inspiran a cumplir tu voluntad Es tu abrazo que me llena para en ti yo continuar Si hoy tú me ves caminando con paso firme Echando a un lado la maldad Cargando un corazón dispuesto a jamás regresar atrás Ya nunca volveré a estar solo ¿Para qué seguir siendo igual? Aquí está mi vida y sé que no me fallarás No, no, de tiniebla que ni en tu destino me guardas No, no, dice que no me fallarás Es tu abrazo que me inspira a cumplir tu voluntad Es tu abrazo que me llena para en ti yo continuar Voy a seguir tus pasos que me inspiran a cumplir tu voluntad Es tu abrazo que me llena para en ti yo continuar Gracias por ver el video